En primer lugar, agradecemos a Dios por habernos permitido o de dar otro día más de vida. Y así también agradecemos a Él por llegar a este día, pues seguramente es un día histórico para nuestra comunidad de Chipiacul, ya que hoy va a ser la colocación de la primera piedra de nuestro puesto de saludo. Pues eso hemos esperado desde ya hace años, pero ya que gracias a Dios y gracias también al esfuerzo de nuestro alcalde municipal y a todos y el comité y tanto como autoridad, pues seguramente sí, vamos a estar siempre unidos, vamos a tener unos proyectos más. Gracias. Entonces yo, pues en nombre de la alcaldía auxiliar, pues le doy la más cordial bienvenida a nuestro alcalde municipal y también al doctor Edgar y a la doctora y a la licenciada también, pues aquí lo que estamos aquí presente, pues sean cada uno de ustedes muy buenos días. Pues así como ya dije, pues estamos muy contentos y agradecidos a Dios por habernos permitido, pues verdad, de llegar a este día tan importante. Entonces, agradezco también, pues la presencia de cada uno de ustedes y gracias. Y solamente estas pocas palabras tengo para cada uno de ustedes y que tengan un buen día. Y hoy, pues voy a pasar el tiempo al presidente del Cocode, que es don Rigoberto Canú. Y el tiempo queda para usted como presidente de nuestro comité Cocode. Bueno, de nuevamente, buenos días a cada uno de ustedes. Sean, pues como decía el señor alcalde auxiliar, don Félix Ajú, pues siéntanse como en casa. Bueno, seguramente que este día, pues, marca una historia más, marca una historia para la salud de cada uno de los niños, grandes, ancianos, pues todo público en general. Consideramos que este es un día muy especial para el inicio de esta nueva actividad, pues en beneficio de la población de Chipiacul. Señor alcalde, pues bienvenido. Le agradecemos por tomarnos, pues en cuenta, considerando que es muy importante para la salud en general. Pues la participación del doctor, pues el director del puesto del centro de salud de Patsum, pues también le da, pues, mayor impulso, mayor dinamismo. Sientes también parte de este proyecto del doctor, ¿verdad? Si trabajamos unidos, pues creo que es un poquito más fácil para que todos los deseos para el desarrollo, pues se pueden lograr con mayor facilidad. Es una actividad, pues, que nos compete a todo, todo en general, ¿verdad? Para que podamos participar. También, pues, quisiéramos dejar el espacio a ustedes, señor alcalde, para que también nos trae el mensaje del día de hoy. Es un verdadero gusto y una gran alegría poder saludar acá a nuestro alcalde auxiliar, a sus mayores ministriles, a nuestros compañeros también que nos acompañan del consejo, miembros del consejo comunitario, respetable doctor, director del centro de salud, de igual manera, a la doctora que nos está apoyando seguramente, fuertemente en este lugar, a las compañeras que vienen del centro de salud, licenciada directora también de planificación, pues, creo que es una mañana sumamente interesante para la vida de nuestro municipio. Hoy, hoy, venimos precisamente en este momento de colocar también la primera piedra de la primera planta de tratamiento a nivel de municipio. Es parte del esfuerzo que se viene realizando, específicamente en el tema de salud. Y hoy, que tenemos la bendición y la oportunidad, conjuntamente con ustedes, de venir a colocar la primera piedra para poder darle el resguardo que este centro, tan importante para el desarrollo y principalmente la salud de la aldea Chipiacul, pues, queremos transformar esta realidad. Digo, es una bendición porque estamos trabajando fuertemente en las áreas que, de alguna forma, son prioridades del señor presidente, como lo es saneamiento, agua potable, educación y salud. Nos agrada también compartirles el día lunes, precisamente, también pusimos la primera piedra para resguardar el área del puesto de salud de Camellias. Ahí se va a circular y una sala de espera que también se va a estar desarrollando. Con esto, les queremos decir, estamos comprometidos, estamos entregados a seguir sirviendo de la mejor manera posible. Siempre yo lo he mencionado, el objetivo de estar en la municipalidad con los compañeros que me acompañan es tratar de ir haciendo lo que verdaderamente necesitamos. Sabemos que hay un sinfín de necesidades y vemos calles, vemos callejones, pero algo muy importante que también hemos podido ver en el transcurso de estos años es que todo, todo es posible, todo es alcanzable, siempre y cuando que haya un poco de voluntad y, sobre todo, disponibilidad como ciudadanos también. En la medida que nosotros tengamos una mentalidad un poco más amplia, abierta hacia el desarrollo, pues seguramente estaremos siempre con la disponibilidad de colaborar, contribuir, porque al final la municipalidad no es como muchos lo piensan. Bueno, solo pidan y pues ahí se generan todos los recursos que sean necesarios. La verdad es que no, estamos para administrar y podemos decir con mucha satisfacción, con mucha tranquilidad, hemos administrado los recursos de nuestro pueblo de la mejor manera posible y eso hace de que hasta el día de hoy también podemos decir con toda certeza hemos avanzado en gran manera de todo lo que corresponde a trabajos a nivel comunitario. Hoy venimos a colocar esta primera piedra, en breves minutos pues también iremos a inaugurar un camino importante acá en Popabaj que está concluido y que es parte de ese desarrollo que nosotros como municipalidad estamos promoviendo y pues la mañana de hoy quiero decirle a las autoridades, aquí estamos para poder entregar esta obra que inicia hoy y especialmente al representante del Ministerio de Salud como es el doctor, pues igual es un gusto realmente poder coordinar y hacer acto de presencia con usted la mañana de hoy para poder iniciar este proyecto tan importante. Pues decirles ánimo también en el trabajo que debemos de desarrollar. Sé que como país, como municipio, como comunidad, seguramente hay limitaciones. Si les preguntáramos qué necesitamos, necesitamos un sinfín de situaciones y me recuerdo ahorita al llegar no es que nos olvidemos para siempre pero me recordé de una solicitud que creo que tienen una mesita que ya no está en muy buenas condiciones. Se lo vamos a enviar en estos días, lo que pasa es que algunas veces vamos muy lento pero se nos olvidan también algunas cosas. Pero voluntad de parte nuestra, yo creo que si yo pudiera venir y transformar todo lo haría porque para eso realmente estamos. Así que animarles en el tema de salud, yo sé que es difícil pero también es un área y sobre todo un servicio tan especial que se brinda a la población. Para quienes conocemos y sabemos pues la verdad es que es un gran trabajo que realizan. Acá la doctora que sabemos que seguramente es un poco tiempo que está, pues decirle mucho ánimo. Sé que la carrera es complicada y muchas veces es injusto también el pago pero hay que seguir adelante, creo que la vocación es lo que muchas veces hace que sigan adelante. Así que ánimo a todos y agradecerle también acá al ingeniero que nos acompaña que va a ser la persona responsable, bienvenido ingeniero y el maestro que lo acompaña también la mañana de hoy. Y pues ahí sí que aquí estamos y pues decirles en todo lo que podamos y está a nuestro alcance pues estamos con el mejor deseo y toda la voluntad de seguir contribuyendo con Chipiacul para que el desarrollo también se siga dando acá en esta comunidad. Muchas gracias y bendiciones para todos y que Dios especialmente bendiga lo que hoy vamos a iniciar. Muchas gracias. Buenos días a todos. Para mí es un gusto estar esta mañana con ustedes, principalmente por un proyecto que va enfocado a la salud, ¿verdad? Agradecerle aquí al doctor, ¿verdad? Que muestra el interés en seguir fortaleciendo a nivel de municipio el tema de salud, al alcalde que siempre ha estado anuente, ¿verdad? Apoyar los diferentes programas que se tienen. También como es salud, de educación, ¿verdad? A los señores del COCODI que también tienen la mente abierta a no solo trabajar lo que son calles, sino también darle prioridad a lo que es el puesto de salud. También para ya priorizar lo que es la escuela, ¿verdad? Para el otro año. Entonces, es importante que se maneje a nivel de comunidad también, ¿verdad? El desarrollo hacia todos los programas y no que solo nos cerremos en uno, porque como decía el señor alcalde, todo es importante. A todo hay que ponerle atención, ¿verdad? Si queremos ver un desarrollo conjunto. Pues lo que se va a trabajar en este proyecto es la circulación, ¿verdad? Para darle mayor seguridad al puesto de salud, principalmente si tienen medicamento, ¿verdad? Es importante que esté resguardado. También el techo, ¿verdad? Que se va a desmontar y luego se va a colocar losa, ¿verdad? Que también es importante, ¿verdad? Para que el mobiliario que esté dentro de las instalaciones, pues tenga una mayor vida útil. Siempre vamos a estar acá con la empresa, con los señores del COCODE en la supervisión, a manera que los trabajos se cumplan en base al convenio y en base al contrato que ya se firmó por parte de la municipalidad con la empresa responsable. Y también pedirle, ¿verdad? A los señores del COCODE que también, ¿verdad? Vengan a supervisar y ustedes ven alguna situación que no esté conforme a las medidas que se están dando. Porque acá traemos los planos, ¿verdad? El proyecto, también viene el convenio y las especificaciones del proyecto, a manera que el COCODE también pueda darle seguimiento al trabajo que la empresa tiene a su responsabilidad. En la oficina estamos a la orden. Por cualquier cosa, estamos para servirles. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Señor alcalde municipal, miembro de la configuración municipal que nos acompaña, licenciada a la cargada de la oficina de planificación de la municipalidad, señor alcalde auxiliar de esta comunidad, señores miembros del COCODE de esta vea comunidad, yo no he encontrado el profesor vivo y yo también crecí aquí, crecí hasta los 11 años de aquí. también nos sentimos complacidos de que esta comunidad vía con vía vaya desarrollándose. Entonces, también queremos hacer mención a ese interés que tiene la municipalidad, principalmente del señor alcalde municipal, sabemos que su amplia experiencia en temas de salud hace que él también tenga ese deseo de superación en materia de salud para todos nuestros municipios. Entonces, queremos agradecer también que nos han invitado a este memorable acto de la colocación de la primera pieza. Entonces, también, como representante del señor ministro, el señor jefe de área de salud, estamos en la mejor disposición para poder apoyar en lo que a nosotros nosotros hoy. Y, entonces, muchas gracias. que debemos ir. Que todo sea para beneficiarse de la salud de la población de esta comunidad. Muchas gracias. Aprovechar la oportunidad para agradecerle a Dios, creo que es una mañana de mucha bendición, como ya lo mencionaba, por permitirnos venir y servir a la comunidad de esta manera. Gracias. Esperando que todo el esfuerzo que se tenga que hacer, pues lo hagamos, como ya lo hemos mencionado, para bien de la niñez, y todos quienes en algún momento asisten a este puesto de salud tan importante. Quiero también indicarle acá a las autoridades la planificación que les dejamos hoy. Ahí viene especificado todo el proceso que lleva la obra. Es importante que ustedes, en algún momento, pues igual lo revisen, para que lo que ahí indique es lo que se haga. Lo estamos entregando para también seguir demostrando que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de la mejor manera posible. Aquí nadie va a poder más adelante decir, bueno, dice que costó medio millón, no, dice que costó tanto. Ahí viene exactamente cuánto es lo que la obra va a costar cada uno de los procesos, para que ustedes también como autoridad tengan a la mano cuando alguien venga y cuestione. Ustedes tienen información. No podemos nosotros venir y ocultar lo que estamos haciendo, porque al final es de ustedes. Ustedes son responsables en este momento, principalmente en nuestro alcalde auxiliar, que nos representa a nosotros acá, por lo que esperamos que todo se concluya. Y, pues, yo espero ver, que le tomen ahí algunas fotografías y quiero ver transformado aquí. Si se puede antes, pues qué mejor. Yo sé que posiblemente el techo aún esté todavía con algunos años de vida, pero nos ha tocado en el tema de educación. Hemos cambiado muchos techos de aulas que, si uno se sube sobre el techo, es posible que no se quede arriba, sino venga a aparecer hasta en el piso. Pero yo creo que es una muy buena oportunidad para dejar algo que pueda servir para los próximos 30, 50, 100 años, lo que Dios decida. Y, pues, espero que esta obra sea realmente de gran beneficio para la comunidad. Voy a invitar acá al doctor y a nuestras autoridades. Pues yo voy a colocar la sabilleta, como se dice, y posterior ustedes pondrán los primeros blogs de esta obra tan importante. Gracias por su atención. Vh. ¡Gracias! Pues ya vamos a tener presente la realidad de nuestro puesto de salud Muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos